¿Qué es la licitación que se hizo la semana pasada? Cuando tuvimos conocimiento de que esta obra había sido incluida en el presupuesto, el Consejo Superior hizo una declaración de repudio en ese momento como voluntad de realizar esta licitación. Bueno, ahora es un hecho. Hemos visto el boletín oficial de la provincia y hemos comprobado que la primera licitación pública del gobierno municipal es la construcción del polo educativo. Es una licitación que siempre se ha hecho de la misma manera. Sabemos que es el polo educativo moreno, Sandra y Rubén, no se menciona el lugar como las anteriores dos oportunidades en que se licitó. Y nosotros consideramos que esto es grave porque la titularidad del predio está en una causa y el juez que entiende en la causa hizo trabar la litis en el registro de la propiedad que ninguna de las partes puede disponer del bien hasta que se dirima esto. Y bueno, tomar esta decisión, hacer esta inversión en total ocultamiento, más allá de que está publicado en el boletín oficial, la forma oculta, no mencionar el lugar, quitarle el nombre Sandra y Rubén, es para que no sea conocido por la otra parte, en este caso nosotros. Y eso tampoco fue denunciado al juez. Por eso nosotros lo hemos denunciado en la causa para que se tenga en cuenta este accionar, que seguir afirmando la posición del gobierno. El gobierno municipal va generando siempre hechos consumados que van corriendo el arco de las discusiones y es muy delicado. El gobierno municipal se propone invertir una importante suma de dinero, esta vez con los recursos públicos del municipio, propios del municipio, porque, como todos sabemos, el fondo educativo fue suspendido para el 2024, asumiendo, digamos, la vinculación que tiene esto con la educación. Ahora bien, el fondo educativo fue suprimido en función de la suspensión que había dispuesto previamente el actual gobierno nacional. Ahora el gobierno nacional volvió a habilitar ese fondo educativo, pero todavía no determinó ni realizó ninguna transferencia a las provincias y la provincia tampoco determinó la asignación al municipio. Con lo cual, la única manera de licitar esta obra es comprometer fondos del municipio que tienen otra prioridad, que son las necesidades del territorio. Independientemente que, en el caso de que aún se utilice el fondo educativo, o bien se utilice los recursos no utilizados del fondo educativo del año pasado, yo considero que es aplicarlos nada más que para oponer a la construcción de la escuela, de la universidad, porque es evidente para todos nosotros las prioridades en materia de mantenimiento, refacción o ampliación de las aulas de la educación en todos los niveles en Moreno, ¿no? Bueno, sin ir malejo el predio que ocupa hoy la escuela 37, prestado por la universidad, digo, la maleza que está en el costado solamente, digo, como un ejemplo de algo que se ve desde afuera. Bueno, esas son cuestiones de mantenimiento. Con esta escuela en particular, es delicado que el municipio nunca contribuye con el espacio, el predio, para que se cumpla el compromiso que la provincia asumió de construirle un edificio a la escuela 37. Precisamente aquel diciembre del 2020, la universidad, la nación y la provincia firmamos el convenio de préstamo para, con el compromiso de la nación construir la escuela, la provincia hacer esa obra con aportes de la nación y restituir el inmueble a la universidad y además apoyar a la universidad con aulas modulares para que la escuela inicie lo más rápido posible. Pensá que inició en el 2021 y este proyecto empezó en el 2013. Pero el municipio tenía que aportar el predio. El municipio se retira en la misma semana que se formula este acuerdo y mientras nosotros firmábamos ese acuerdo, el municipio hacía una pseudo ceremonia de entrega del predio, dando una señal de todo lo contrario. Les entregamos este predio. Por eso esto ha lastimado mucho a las comunidades, a la comunidad de la universidad que se siente atacada por el municipio y a la comunidad de la escuela 37, que también es difícil explicarle cuál es esta contradicción que la nación o la universidad no me apoyan y que sí apoya el municipio en un acto nada más que para oponer. Y ahora es la misma situación, querer construir esa obra en ese predio es nada más que para obturar toda solución y no responde a la necesidad de aportar aulas, que es lo que hubiera ocurrido este marzo si hubiéramos podido inaugurar la escuela. Así que bueno, es una situación delicada. Me parece importante que el juez tenga conocimiento de esto porque en algún punto es un modus operandi. en la forma en que se va escalando este conflicto y esta voluntad de oponer, 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 al precio de desviar fondos que podrían tener una mejor utilidad conociendo las necesidades de nuestro territorio. El Estado Nacional no invirtió un peso en crear la escuela de la universidad producto de estas circunstancias. El Estado Nacional no invirtió un peso en ninguna de las obras universitarias que podía haber habido por estas discusiones que tenemos y yo te agradezco la oportunidad de expresarme, de hacerlo público porque la universidad necesita el apoyo de la comunidad, de sus dirigentes, de sus representantes. A ver si podemos llevar esto a la solución que merece. Porque no puede existir un conflicto político, ni un conflicto por un predio, ni un conflicto por una obra con la importancia que tiene. Así que no dejo de asombrarme, no dejo de preocuparme. Y bueno, mi idea al explicarte esto es transmitir la voluntad y pedirle a la comunidad, pedirle a las autoridades, a los representantes de Moreno, a los representantes en el Consejo Deliberante, como algunos lo han hecho en los anteriores planteos que hemos hecho, que intervengan. También lo hago nuevamente con el Estado Nacional y Provincial, porque son parte de este problema. Construir un edificio para la provincia de Buenos Aires, un edificio que no le fue pedido por la provincia de Buenos Aires, que no existe convenio y que tampoco podría entregárselo en el supuesto de que llegara a construirlo, porque todos sabemos que dirimir esto en la justicia va a llevar un largo tiempo, por el cual la universidad no va a tener un edificio nuevo para su escuela, que ese es el único resultado de toda esta locura. Tampoco podría cederlo por una ordenanza, porque está trabada la litis en el registro de la propiedad y está en discusión la titularidad. Con lo cual es una gran irracionalidad asignar estos fondos en este contexto, en este contexto de ajuste presupuestario que plantea el Gobierno Nacional, en un nuevo paradigma de cómo debe administrarse y resolverse la presencia del Estado, la cuestión de lo público, que ha significado una merma en los recursos de infraestructura. Ha bajado la inversión pública y eso nos afecta, porque este es un territorio cuya necesidad de infraestructura pública supera la media del conurbano. Todos sabemos las bajas tasas que tenemos de calles asfaltadas, calles con servicios, de infraestructura escolar, tan luego de lo que hablamos. Bueno, en este contexto donde el Estado vuelve a retroceder en esta responsabilidad por un nuevo paradigma de privilegiar el equilibrio fiscal. Más allá de lo discutible, son ideas políticas y hoy gobiernan estas ideas. Bueno, esto tiene que ser evidente para todas las autoridades de Moreno, que Moreno vuelve a rezagarse en esa necesidad, en ese déficit que se viene acrecentando. Con lo cual, esto es de una irracionalidad absoluta, porque pone en riesgo el proyecto de la escuela. Esta escuela podría seguir construyéndose, porque esta escuela se construye con fondos de cooperación internacional, de lo que fue la Corporación Andina de Fomento, que es la que va a seguir financiando las obras de infraestructura universitaria. Con lo cual, si cambiara la voluntad del municipio con todo lo que viene ocurriendo, todas estas obras podrían realizarse aún en este nuevo esquema y en esta nueva situación de la obra pública en la Argentina, porque esta clase de inversiones del Banco Mundial o de la CAF son fondos que se pagan y se vuelven a poner en disposición para seguir financiando obra pública. Y bueno, en ese sentido, no implica afectar las cuentas públicas de la Nación hacer esta clase de obras financiadas de esta manera. En la edición de la nota que hicimos esta semana, hablando de que tenías los puentes, hablábamos puente de hormigón y todo lo demás, incorporamos lo que decía la Intendenta Municipal en este acto en el Colegio de la Reja, ante Kicillof, donde hablaba de la hermosa universidad. Digo, ¿esta última medida echó por tierra cualquier esperanza de distender este conflicto? A ver, no, no echa por tierra nada, porque la universidad tiene las puertas abiertas para dialogar, para dialogar con la Intendenta o con cualquier autoridad. Lo que muestra este hecho es el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Pero eso se lo tenés que preguntar a la Intendenta. Yo no tengo ningún problema para dialogar con la Intendenta, invitarla, y si me invitan ir a dialogar, si me invitan ir a explicar esta situación al Consejo Deliberante, como lo intenté, por lo menos en tres escritos que envié, tratando de explicarles cada vez que se discutió este tema que estaba a disposición. Solo he conseguido que algunos de los representantes vinieran a la universidad a conocer esta situación, pero eso no prosperó en que fuera un tema que el Consejo tratara. Así que no cambian la voluntad de dialogar porque creo que es la única manera de resolver esto, poder explicarnos y poder priorizar de conjunto esto y cualquier tema. Evidentemente, el oponer, el lanzar esta licitación de esta manera y en este contexto es solo dar una muestra de lo contrario, de eso que se dijo. Independientemente de eso, creo que la Intendenta reconoce que la universidad es hermosa como lo reconoce el pueblo de Moreno por todo lo que representa, todo lo que es, todo lo que hemos podido hacer a pesar de todo esto.